Hola, soy Fito Magaño, diputado local y orgulloso carmelito. Desde muchos años me he dedicado a atender una de las demandas más sensibles del municipio del Carmen, la salud. Antes desde la iniciativa privada, ahora como diputado local y presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Ser legislador me ha permitido escuchar a la gente, a entender sus propuestas, sus necesidades, llevarlas al Congreso y entregar resultados claros. Para poner orden en cargo. Con leyes y gestiones, trabajo en el comercio. Gaceta Legislativa. Resultados claros. Fito Magaño, tu legislador.